Pruebas de PCR en tiempo real y test de diagnóstico rápido son términos que escuchamos con frecuencia en la actual situación epidemiológica. Pero, ¿en qué consiste cada una de estas pruebas? ¿Cuál es su alcance? Desde el Laboratorio de Virología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Cubis, buscamos respuestas. Desde el inicio del brote de SARS-CoV-2, la prueba para diagnosticar la enfermedad COVID-19 es la de PCR en tiempo real. Esas siglas en inglés corresponden a un proceso llamado reacción en cadena de la polimerasa. ¿De qué se trata? Es uno de los avances científicos más importantes de la biología molecular. Tanto que los bioquímicos que desarrollaron esa técnica merecieron el premio Nobel. El gran aporte de la PCR es que amplifica fragmentos muy pequeños del material genético de virus, bacterias y otros organismos. Algo así como un fotocopiado molecular que permite conocer, en el caso del SARS-CoV-2, si el genoma del nuevo coronavirus está presente o no en una muestra. Para esto se utiliza, entre otros reactivos, la enzima polimerasa, que es capaz de participar en esta multiplicación viral, permitir la producción de millones de copias del virus y la detección mediante otro sistema. Esto se puede leer en tiempo real. A través de un programa computarizado, ver exponencialmente cómo va aumentando la cantidad de copias de ese genoma viral que está contenido en la muestra. Para realizar este examen, los especialistas extraen una muestra del fondo de la nariz, la boca o la garganta del paciente y la analizan en el laboratorio. La prueba sobresale por su elevada precisión, alta sensibilidad y porque detecta el virus desde las primeras fases de la infección respiratoria. Esta tecnología es una tecnología que necesita de un laboratorio altamente calificado, de personal científicamente y preparado técnicamente altamente calificado y en este caso determinadas medidas de bioseguridad por la gran transmisibilidad que tiene la muestra. Por tanto, no podemos hacerlo a nivel de población abierta. Para cortar la cadena de transmisión del nuevo coronavirus, urge identificar a la mayor cantidad de personas infectadas posible. Precisamente para aumentar las capacidades de diagnóstico, se han desarrollado las pruebas rápidas. Son como un primer filtro que ayuda a tener una idea real de la propagación del virus, a rastrear mejor las cadenas de transmisión y a detectar a los enfermos asintomáticos. Existen varios tipos de test rápidos. En el caso de Cuba, se utilizan las pruebas de anticuerpos, que a partir de una pequeña muestra de sangre, indican si una persona ha generado respuesta inmune. Es decir, si su organismo se ha defendido ante la presencia del nuevo coronavirus. Son técnicas que detectan de forma indirecta la presencia del virus en el organismo humano. Porque son técnicas que detectan los anticuerpos que produce el organismo contra los virus. Estos anticuerpos comienzan a aumentar a partir de entre el quinto y el séptimo día de aparecidos los primeros síntomas de la enfermedad. Si un individuo da negativo al test, puede ser que esté en un periodo de incubación previo al quinto día del comienzo de los síntomas, donde todavía no se ha producido la respuesta de defensa del organismo ante la infección, o puede realmente que el individuo sea negativo. Por tanto, no nos podemos confiar. En resumen, si un test rápido de anticuerpos es positivo, ese resultado se confirma mediante la prueba de PCR. Mientras, si el test rápido de anticuerpos de un paciente sospechoso es negativo, la persona permanece aislada y en observación, y se le repite un examen, que puede ser tanto la prueba rápida como la de PCR. Los análisis rigurosos que se hacen en laboratorios como este del IPK son las únicas vías seguras para detectar al nuevo coronavirus. Las supuestas recomendaciones de diagnóstico que circulan por WhatsApp y otras redes sociales son falsas. Por ejemplo, un mensaje que sugiere inhalar profundamente y sostener la respiración durante más de 10 segundos. Según esta cadena, si la persona logra hacerlo sin toser o sofocarse, pues está libre del SARS-CoV-2. Esto es un bulo. Así lo han desmentido sitios de verificación de datos y, por supuesto, la Organización Mundial de la Salud, que además alerta sobre la urgencia de realizar la mayor cantidad de pruebas rápidas y de PCR como elemento clave para hacer frente a la pandemia. Consultar información veraz y actualizada, cumplir con las medidas como el aislamiento social y el lavado de manos son las mejores formas de retribuir la entrega de quienes, desde la ciencia, salvan nuestra vida. Así me despido. Seguimos conectados a través de las redes sociales y el correo electrónico. Tenga una aprovechosa semana en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!